¡Suscríbete! Lo cual no es decir poco en unas protestas que llevan tan pocos días. Tener ocho muertos quiere decir que aparte hay una represión importante también, ¿no? O sea, alguien está tirando a matar ahí. A la vez no se ponen de acuerdo el jefe de policía con la presidenta, que la presidenta dijo no se van a usar perdigones de goma. El jefe de policía sí. Está todo, todo muy... ¿Pero cuál es la situación hoy, digamos? Se asume un nuevo gobierno para tratar de salir del problema generado. Hay países que reconocen y que piden que se restituya al presidente del Castillo. Que no reconocen a la actual presidenta Dima Boluarte, que son, como bien decís, Argentina, México, Bolivia y Colombia, nada menos, que piden que liberen a Castillo, que está preso en este momento y le acaban de dictar de ser prisión preventiva. Pero acá no es como la confusión que podía haber sucedido en Bolivia, que se dijo, bueno, no, esto fue un intento de golpe de Estado. Porque, en definitiva, había un interés en sacar a Evo Morales. Acá no hubo un interés especial en sacar a Castillo. No, lo que dice... Fue el resultado de una situación. Claro, fue el resultado de una situación que venía muy complicada. Ya que si vos recordás el comunicado de estos cuatro presidentes, dicen hubo un hostigamiento. Y eso es cierto. O sea, en un año y cuatro meses hubo menos, en un año y dos meses hubo... Pero si le preguntás a la vicepresidenta, el último lugar que quiere estar es en este. No, en este momento yo creo que sí. Aunque al principio se nos toque... No, chocho de la vida, perdóname. Estaba encantadísima. Ahora se dio cuenta que se agarró un paquete muy, muy complicado y que el país está en llamas en este momento. Y como decíamos la última vez, ¿no? O sea, es un país cuya realidad es muy ajena a nosotros en Uruguay, ¿no? Es un país muy dividido. Pero no estoy hablando de divisiones políticas, ¿no? Como puede haber en toda Sudamérica. Prácticamente hay una izquierda y una derecha potente y es una división política. Es una división etnogeográfica, te diría. Con un Perú en Lima, muy diferente al resto, peruandino, indígena y postergado. Y esa es la gente que votó a Castillo y siente que le han bajado a uno de los de ellos. Por eso han salido a las calles con esta violencia. Es un gran líder, es líder. No, realmente vos... No es Evo Morales, no es Evo Morales. Exacto, porque Evo, más allá de que tampoco era un tipo muy instruido... No, era líder. Era líder, aparte había sido líder cocalero. Era un tipo con un carisma. Sin duda. Y este hombre... No lo tiene. Este hombre no lo tiene y aparte yo creo que es bastante más limitado que Evo, ¿no es cierto? Más. No solo para ser... Sí. No, Evo era muy hábil. Por eso, para ser política era hábil. Y este señor no la tuvo porque la prueba está que le voltearon cinco gabinetes, casi 80 o 76 ministros. Estamos hablando de 14, 15 meses. ¿Cómo termina esto? Es difícil decirlo, pero yo creo que él va a seguir preso. Yo creo que lo mejor que podrían hacer es soltarlo en este momento y que se decida todo y que llamen a elecciones. ¿Cuánto antes? ¿Cuánto antes? Porque ahora están diciendo... Primero dijeron que en abril del 24... Primero del 26, cuando terminaba el mandato. Después, cuando se dio cuenta de que iba a ser imposible, dijo abril del 24. Después dijo, bueno, vamos a ver si la podemos hacer al diciembre del 23, porque antes no se fue. Porque la Constitución peruana dice que en cuatro meses se pueden llamar a elecciones. Entonces, no están queriendo hacerlo. Ahora los parlamentarios que si buscaban destituir a Castillo y que les gustaba eso, no les gusta tanto ahora irse para su casa y dejar de cobrar sus grandes sueldos. Entonces, están en eso. Yo creo que tarde o temprano el Congreso se va a tener que ir y van a tener que convocar a elecciones. Si quieren parar este lío, porque ahora están con estado de emergencia. Con toque de queda. Estado de emergencia por 30 días. Toque de queda por 5 días en 15... O sea, estás en una situación prácticamente de guerra interna. Sin que haya gente armada. Y Castillo con unas ganas de rajarse. Por eso se le dio la preventiva, porque el canciller mexicano no solo le dijo, le ofreció que se fuese a México. Sí, le ofreció un desconocimiento importante de la diplomacia porque el asilo no se ofrece, no se otorga cuando se solicita. Pero él prácticamente le ofreció asilo y bueno, eso quedó bastante mal ahí. Pero bueno, es interesante también ver la postura de Lula, ¿no? ¿Cómo Lula no se ha mojado en esto, no? ¿Viste que no se sumó a este pedido? ¿Quiere estar bien con Estados Unidos? ¿Quiere estar bien con China? Qué raro Colombia. Interesantísimo una entrevista ayer en O Globo al nuevo canciller, a Mauro Vieira, primero menos ejerce como canciller, dio unas cuantas definiciones, algunas sobre Uruguay, sin mencionarlo, que están bastante interesantes y que son buenas noticias. ¿Por ejemplo, así? Sí, por ejemplo, le preguntaron los periodistas de O Globo, que es muy gracioso, ¿no? Dijeron, con los gobiernos de derecha de la región, ¿cómo se va a llevar? Obviamente le estaban preguntando por Uruguay sin hablarle de Uruguay, porque Mario Abdo, todo el mundo sabe que se aviene a lo que digan Brasil y Argentina. Como me dijo un colega brasileño, Mario Abdo es casi brasileiro. Y bueno, o sea, ellos saben que el problema, ¿no? El, ¿cómo se dice? El hueso duro de robera acá en el Mercosur lo tienen acá con los charrubas, ¿no? Entonces, este, prácticamente dijo que no, que es muy importante la relación con los vecinos, porque tenemos una frontera gigantesca y vamos a tener una relación de lo más normal, institucional, lo dejó claro, y después de eso engancharon a los periodistas y le preguntó, ¿y el hecho de que haya ahora, cambiaron para la zona amazónica, no? El hecho de que haya todos gobiernos de izquierda en la Amazonia, este, es mejor para el cuidado del medio ambiente, eso es una tontería, les dijo. A nosotros no nos importa la ideología. O sea que fueron, yo creo que para el gobierno uruguayo, por lo menos, lo hubiera recibido como en el plástico, me imagino. Esas declaraciones. Bueno, hay que ver también, ya sume el próximo primero de enero. Suma el próximo primero de enero como titular de Itamaraty, nada menos, y ha dicho, aparte, una cosa, una definición, entre otras, muy clara, fue que dijo Itamaraty es una institución del Estado. Cuando le preguntaron si iban a barrer con todo, ¿viste? Dijo, hay gente que tiene sus preferencias políticas, pero como lo hemos hablado acá varias veces, Itamaraty es Itamaraty, ¿no? Es a diplomacia brasileña, ¿no? Porque viene desde... Gracias. ¿Ah, se va? ¿Ya se va? Sí, sí, sí. El viernes que viene está con nosotros nuevamente. Gracias, Ricardo. Gracias. Hasta pronto. Gracias, Ricardo. Gracias, Ricardo. Gracias, Ricardo.